La deuda de Salud con clínicas y hospitales crece cada día. Cada mes, la mora aumenta 8.500 millones de pesos. El déficit financiero, por su parte, ya llega a los 320.000 millones de pesos. Por eso, la Superintendencia Nacional de Salud pidió un plan de salvamento, que según el nuevo gerente de la entidad, ya está listo. El ministerio se ha comprometido con 50.000 millones de pesos en bocas para el plan de salvamento y eso amerita una capitalización de los socios, departamento de Antioquia, municipio de Medellín. En el plan de salvamento que contempla Sabia Salud, hay consignado un nuevo modelo de atención, basado en prevención y promoción de la salud para todos sus usuarios. Y eso es un paquete grande, que es la fuerza enorme del plan y que es la ejecución interna que tendremos que hacer entre asegurador, prestador. Según Bernardo Alejandro Guerra, el problema de sostenibilidad financiero de Sabia parece empeorarse, pues uno de sus socios pidió indemnización. Con fama tiene demandado a Sabia Salud por cerca de 200.000 millones de pesos, entonces hay otra dificultad supremamente grave para Sabia. El 5 de septiembre la Junta Directiva de Sabia Salud debe entregar el plan de salvamento requerido por la superintendencia desde principios de agosto de 2016.